Bueno, se está hablando de que la provincia va a sacar un bono para poder hacer frente a esta situación y que nos podrían dar esos bonos que podrían ser canjeados en AFIP o en CAMESA. Si es así, nosotros cobraríamos esa deuda en bonos y la trasladaríamos a nuestros proveedores. ¿Qué pasa con el no pago justamente de los edificios públicos, escuelas, hospital, entre otros? Bueno, es cierto que nosotros tenemos una deuda por cobrar respecto a eso, a lo que es todos los edificios que tiene la provincia en Madrid y que nosotros les proveemos los servicios. Tendremos que aguantar hasta tanto la crisis desaparezca. Bien, esto no se le va a cortar los servicios eléctricos ni de agua a ningún establecimiento, justamente para que quede en tranquilidad de las personas, ¿no? No, por supuesto. Hospital, imposible cortarle los servicios. Policía, porque necesitan de la energía para comunicación y demás. Y la escuela, porque los chicos necesitan de la escuela. Así que trataremos de solucionar el problema de la mejor manera posible, pero sin perjudicar a la gente, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video